Correspondiente al día martes 10 de noviembre del año 2020 En esta ocasión vamos a trabajar con la asignatura de español Nuestra práctica social del lenguaje se llama Elaborar descripciones de trayectos a partir del uso de croquis Y el contenido en específico Es que ustedes se acerquen a conocer las características y recursos gráficos De un croquis Para que puedan interpretar la información que contiene En las actividades de apertura En primer lugar vamos a poner atención A lo que voy a presentar Puesto que nos va a servir como una introducción A algunas características y recursos gráficos Que se emplean en un croquis En este caso yo me voy a valer de una herramienta Que ustedes ya me imagino habrán escuchado de ella Se llama Google Maps Bien, entonces vamos a entrarle de lleno Miren Yo les voy a mostrar De manera muy rápida El uso de tres características de esta herramienta De tal modo que nos vayamos familiarizando Si ustedes pueden darse cuenta Lo que les estoy mostrando Es el parque central de Hojo Yo vivo en esta calle que se llama Morelos Y en esta herramienta Nos permite visualizar Digamos que desde las calles Si Los carros Si, las personas Etcétera Que fueron captadas vía satelital En determinado momento Si Yo vivo en esta casa Digamos que a una cuadra del parque de Hojo Y normalmente Yo hago una trayectoria Si Por este lado Si Sobre la calle de Rayón Salgo y me voy Todo derecho Así como los Como lo están ustedes Viendo En este ejercicio que estamos haciendo Me voy todo derecho En la calle de Rayón Casi casi hasta topar Si Antes de llegar A esta parte Aquí salimos a la rotonda Benito Juárez Yo Doblo hacia la izquierda Y sigo en esta dirección Aquí voy a llegar Al mercado De Hojo Si Vamos a mostrar El mercado Muy rapidito Está acá Miren Aquí está el mercado Entonces Continúo En mi trayecto Se ve rápido Sin embargo Cuando ya va uno manejando En la bicicleta No falta por ahí que Se atraviese un Perro Un Un tope Algún carro Y miren Llegamos a Esta parte Que ustedes conocen mejor Aquí está el Oxxo Por acá está el Cebetis Si Y yo Doblo Por este lado Si Por acá Algo pasa Bueno Entonces aquí Entro a la Avenida Si Aquí está Mini Abastos Me sigo Me sigo Sobre esta parte A ver Veamos Por donde estoy Aquí estoy En Hornos En La Parada De Villas Espero Que se ubiquen Aquí Estamos Dando vueltas Aquí En La Parada De Villas Algunos ya se habrán Dado cuenta Exactamente Por donde estamos De este lado Es Rinfonadas Pero yo voy a Seguir mi Tradictoria Para dirigirme A La escuela Primaria Benito Juárez Creo que se van Dando cuenta Si Por donde voy Me llegué hasta acá Al parquecito A la entrada De Indeco Y vamos Sobre la Avenida Principal Que es Río Balsas ¿No? Y Por fin Llegamos A la primaria Benito Juárez Y estamos Acá ¿Sí? Entonces Vean Parece muy Muy simple Parece Que es algo muy Rápido Sin embargo Si pudimos Prestar Atención Pues Vimos ¿Sí? Muchas Cosas ¿Sí? Pasamos por Diferentes Calles Y es Todo Gracias A esta Tecnología Que nos Permite Mostrar Muchos Recursos Que ustedes Tendrán que ir También Revisando Por ejemplo Aquí estamos Viendo Elementos Básicos Como son El uso De un Croquis Elementos De lo que Se denomina Plano Y también Algunos Elementos De lo que Es un Mapa De hecho La herramienta Se llama Así Ahora En otra Perspectiva De la misma Herramienta Tenemos Esto ¿Sí? Lo que Mostré Con la Herramienta 3D Ahora la Podemos Ver ¿Sí? En dos Dimensiones Y como les decía Aquí está la calle Rayón Ese es el trayecto Que yo hice ¿Sí? Después Subí Sobre la calle Matamoros Llegué Al Oxxo Al Oxxo Subí la El Boulevard ¿Sí? Guayalupe Hinojosa Todo por acá Llegué a la calle Hornos Subí el camino Antiguo San Bartolo Coyotepec No estoy No estoy seguro No estoy seguro Si Se llame Así Esta prolongación Luego Sobre Río Balsas Y finalmente La escuela primaria Despertina Benito Juárez ¿Sí? En otra Forma de ver Esto Digamos que nos salimos de la Mirada satelital Y podemos ver Lo mismo Pero ahora Digamos que En algo más parecido A un A un plano A un Croquis ¿Sí? El mismo Trayecto Que es el que yo hago Y aquí Hay Muchas cosas Con las cuales Ustedes Van a familiarizarse De hecho Ya tuvimos Un primer acercamiento Cuando vimos En geografía Los mapas ¿Sí? Vimos Algunos elementos Desde la rosa De los vientos La simbología La fuente Vimos La escala Gráfica ¿Sí? Vimos Que Por ejemplo En la simbología Hay diferentes Íconos ¿Sí? Y sobre eso Vamos a comentar Algo Muy rápido En primer lugar Consultando Consultando Un texto Nos dice Lo siguiente Google Maps Y el significado De cada uno De los puntos De colores En el mapa ¿Sí? Es un texto Interesante Pero lo que Lo que les quiero Mostrar Es esto ¿Sí? Esta aplicación Emplea colores Para poder Distinguir El significado De los Símbolos O íconos Que utiliza Por ejemplo El color Naranja Para señalar Todo tipo De restaurantes Para comer Y beber El azul Para las tiendas El salmón Sobre asuntos De salud El azul Refiere a entretenimiento El morado A servicios El gris A servicios Civiles Y religiosos El verde A parques Y el celeste A transportes ¿Sí? Acá en esta página Tenemos igual De mismo modo Lo que ya habíamos comentado Pero Tenemos el listado De todos los Íconos ¿Sí? Por ejemplo Aquí tenemos Gas Parking Tenemos sobre el asunto De salud Hospital Farmacia Tenemos el asunto De exteriores Árboles Montañas Transportes Aeropuerto Comida Y bebidas Restaurán Bar Café Compras El carrito El famoso carrito De los supermercados Entretenimiento Y ocio Etcétera Entonces Ustedes pueden consultar Hay diferentes páginas Para ver Todo Eso Que les acabé De mostrar Pero aquí Lo importante Es que ustedes Eh Ahora con esos elementos Puedan estar Identificando ¿Sí? Algunas partes Importantes De este trayecto Que yo les Acabé de mostrar Por ejemplo El Palacio Municipal El parque central El parque central La iglesia ¿Sí? Algunos Iconos Como por ejemplo Este ¿Sí? De la bicicleta Donde se indica Que aproximadamente Se hacen Se hace unos Diez minutos Desde Donde yo salgo Hasta la escuela También hay También hay Algunos otros Como Los supermercados ¿Sí? Como Chedragui También tenemos Escuelas En este caso También tenemos El boulevard O esta avenida Principal Tenemos Esta tienda De Abarrotes Y aquí Inclusive Puede uno Ver En este Mapa El nombre De la aplicación Por acá abajo Tenemos La fuente ¿Sí? Y tenemos Aquí una Escala Gráfica ¿Sí? Acuérdense Que también La escala Numérica Tenemos El zoom ¿Sí? Podemos hacer Mucho más Grande Mucho más Pequeño Esto Bien Entonces Esto fue De manera Muy introductoria Como les decía En esta Presentación Que hago Podemos Ver La interacción Entre diversas Herramientas Y sobre todo Entre Lo que se denomina Croquis Que es algo Más simple Es un boceto Es una forma De señalar ¿Sí? El trayecto De un lugar A otro Pero también Tenemos elementos De lo que es Un plano Que sobre todo Tiene una característica Recupera la realidad De manera gráfica Pero Con base En una escala Y ni se diga De los mapas Que son Nos permiten Mirar ¿Sí? Puntos O espacios De mayor ¿Sí? Amplitud Vean Ese es el El trayecto Que yo hago ¿Sí? Alejandro Donde más Es una miniatura ¿Sí? En comparación Con todo El espacio Que es el municipio De Santa Cruz O Jocotelar Bueno Ahora vamos a regresar A nuestra Planeación Después de que ustedes Hayan Revisado Esa parte Que acabé de explicar Entonces van a pasar A la actividad De apertura Número 2 En la cual Van ustedes A trabajar Sobre una prueba De identificación ¿Sí? Esa prueba Es esta Aquí tenemos Señalados Algunos Digamos Elementos De Este Troquis Que yo Les voy a Enviar En ese Troquis Es el que yo Les presenté Pero aquí viene Ya en una Imagen Y vienen Algunos Círculos O más bien Óvalos Donde van a colocar El número Que corresponda Por ejemplo Aquí dice El trayecto De la casa Del profesor Gabriel Hacia la escuela Primaria Benito Juárez Entonces vamos a hacer El primer Regalo Pedagógico Y yo creo Que iría Es el número Uno acá ¿Sí? En esta parte Y si seguimos El trayecto Terminaría aquí Se repetiría El número Uno Se va a repetir ¿Sí? Tenemos A ver El número Diez Restaurante Igual Del mismo Vamos a localizar ¿Sí? Vamos a hacer El esfuerzo De ver Dónde está Algún Este símbolo Que nos indique Que se refiere Al restaurante Y ahí vamos A colocar El siguiente Número Que en este caso Es el número Diez Y así Hasta acabar Yo creo que Es una actividad Que pueden ustedes Hacer ¿Sí? Sin mayor Dificultad Yo confío mucho En ustedes Después de que Hayan hecho Esa prueba De identificación Vamos a las Actividades de desarrollo En las actividades De desarrollo Vamos a analizar ¿Sí? Tres croquis Que se indican En el libro De texto Y vamos A Colorear Como yo Les voy a mostrar En una Tabla ¿Sí? A manera De ejemplo Los croquis Son estos El croquis De Pancho Le puse Acá Entonces Es el primero El segundo Es este Croquis De Georgina Y el croquis De Felipe ¿Sí? Ustedes Cuando Eh Trabajen En este caso Van a tener Una tabla Como esta Y Van a hacer Lo siguiente Por ejemplo Supongamos Que Empezamos Con el primer Elemento Rosa De los vientos Entonces Ustedes van a usar Un solo Color Para Señalar Si en cada Uno De los Croquis Aparece La rosa De los vientos En el ejemplo Yo digo No sé No lo estoy viendo Yo digo Que En el croquis De Georgina Si aparece La rosa De los vientos Le pongo Este color ¿Sí? Morado Violeta Reviso El croquis De Felipe Y Después de verlo Me doy cuenta Que no aparece Entonces lo dejo En blanco Pero El croquis Siguiente El de Pancho Si lo tiene ¿Sí? Es un ejemplo Ustedes tendrán Que revisar Analizar Esos tres croquis En el siguiente Trayecto Indicado Con flechas Igual Elijo Otro color En este caso Voy a poner Amarillo Digo que Si lo tiene Georgina Digo también Que Felipe Si Tiene ¿Sí? Ese Trayecto Indicado Con flechas Pero Pancho En el caso De Pancho No aparece Y así me voy Con cada uno De los elementos Hasta Terminar Después de que yo Haya Hecho Ese análisis Tal como Lo acabé De mostrar Vamos a contestar Algunas preguntas Ellas son Que es un mapa Que es un plano Que es un croquis Que es Una abreviatura Que es una sigla ¿Sí? Esto es relevante Es un contenido central Cuando ustedes Estén haciendo El análisis Y leyendo Su Texto Preparado Para esta ocasión Verán que En los diferentes Croquis Se emplean ¿Sí? Algunas Palabras Muy pequeñas Que se llaman Abreviaturas Y otras Que se escriben Con letras Mayúsculas Y que se llaman Siglas Eh Junto a estas preguntas Van a buscar Cinco ejemplos De abreviaturas Y también Cinco ejemplos De siglas Las siglas Son Como en este caso Estoy escribiendo Esto O Organización De las naciones Unidas ¿Sí? Y en este caso Tenemos una Abreviatura De E Significa Doctor Entonces ustedes Busquen Cinco ejemplos De cada caso Aquí tenemos Aquí tenemos Trabajos Son Solamente Tres Y como actividad De cierre Reflexionen Si lo que hicieron Fue interesante Pregúntense Si podrán Elaborar Un croquis Más adelante Y si van a poder señalar El trayecto De Su casa A la escuela Vayan pensándolo Eso Lo vamos a ver más adelantito Ahorita nada más Con lo que He señalado Para saber más Los invito a que vean Un video Que se llama Mapas y Croquis Ahí se Establece un poco Con más elementos Gráficos Y visuales La diferencia Entre Croquis Plano Y mapa ¿Sabías que? Rusia y China Tienen fronteras Con 14 países Cada uno ¿Ustedes recuerdan Con cuántos países Colinda México? Al norte Estados Unidos Al sur ¿Cuáles otros? ¿Sí? Bien Entonces En línea Pueden consultar Nuestro blog Para Revisar los materiales No olviden Visitar El El canal De YouTube Donde tenemos Las diferentes Video Clases Entonces No duden En Llamar Si tienen Alguna duda Yo esperaría Que La actividad Sea Fácil Que Hayan Entendido De manera Muy Introductoria ¿Sí? Para qué nos pueden servir Los croquis ¿Sí? Como Hoy día Hay Esas herramientas Como Google Maps Que nos permite Hacer realidad Lo que a veces Habíamos nada más Imaginado ¿Sí? Y ya en el camino Las diferentes tareas académicas Como el análisis de los croquis Identificar sus elementos Y dentro de ello Algo muy importante El uso de abreviaturas Y de siglas Lo cual Pues Esperaríamos De que nos vaya Preparando Para poder Hacer nuestro propio Croquis ¿Sí? Ya les dije Más adelante El cual va a consistir En hacer el trayecto De nuestra casita Hacia la escuela Bueno Eso es todo Ya nos alargamos Bastante En este En este video Nos vemos En la próxima ¡Gracias!